Está la cumbia del super mi amor Las palmas arriba, y las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Todas las solteras con las palmas arriba Cuando todo me grite El super, el super Te dejo libre Para que busque como dice su destino Te dejo libre No quiero ser fiestas ni estorbo en su camino No es tan fácil deshacer De lo que tanto y tanto quiero Ay, cómo duerme Cuando te arrancas del corazón Que estás deshecho El fuego y te siento ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor estás herido Hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo con amor se cura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando ella se vuelve Palmará Este dolor Te dejo libre Para que busque como dice su destino Te dejo libre No quiero ser fiestas ni estorbo en su camino No es tan fácil deshacer De lo que tanto y tanto quiero Ay, cómo duerme Cuando te arrancas del corazón Que estás deshecho El fuego y el desierto ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor estás herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo con amor se cura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella sin beber Palmará Este dolor Tal, 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 tal Esta es la cumbia del súper mi amor Sí, sí, sí Otra vez Vives Acentuando día a día Mi reflector Recordándome que no voy a aprender Comparándome con todo Que debía ser cohesio como aquel Me vive Tremendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a temprer Que no hay falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Y llevo Otra intención En mi espalda Tu desdicha Creo Este brimón Con las buenas Terminar Si te hago tanto mal Me corté Ya me tranquilo Antes que se rompa El hilo que quedó Conteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Y te hago tanto mal Porque le toco tantas fuerzas Y te viste ridiculizarme más Para que esto se termine en tanta paz O me voy o te vas San Cristóbal ¡Súper! ¡Dale! ¡Oba! ¡Oba! ¡Saludamos a todos muchachos! ¡Las palmitas de vino arriba! ¡Dale! 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 ¡Eh! ¡Súper! ¡Eh! ¡Súper! 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 Llegó Con tristeza En mi espalda En mi espalda Tu destilla Y creo Que debemos Por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Me corté Que me tranquilo Antes que se rompa El hilo que quedó Conteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Y te hago tanto mal Porque le toco tantas fuerzas Y te viste ridiculizarme más Para que esto se termine en tanta paz ¿Qué hacemos muchachos? O me voy O te va Como anoche O me voy O te va Las palmas Viene arriba Viene arriba Los hinchas de boca Las palmas Y los hinchas Derriben las palmas Todos los borrachos Con las palmas Arriba Todas las borrachas Con las palmas Arriba ¡Eh! ¡Súper! ¡Eh! ¡Súper! ¡Eh! 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 ¡Se me pegan los zapatos! ¡Urrio, cacho! ¡Vale, dale, dale! ¡Esta es la junia del súper, mi amor! ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime que te llevará El desayuno a la cama Y es que te dirá canciones Inspiradas en nuestro amor Y es regalándote flores Y de la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo que te perdí Y creo que te perdí Pero soy yo que te perdí Y creo que te perdí Pero soy yo que te perdí Y hoy te va Pero sé que por algo Me haces a recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te va Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me haces a recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Si, si, si Siga Ahí vamos, ahí vamos Boca seca Jopa, jopa, jopa Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me haces a recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente Nada más Y hoy te va Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me haces a recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente Que nada más Palma, palma, palma La palma La palma, la palma La palma Ahí me está gustando Qué hermosa fiesta Pampa de los guanacos Hace tanto tiempo Que no estábamos por aquí Es un cariño inmenso El que tenemos con ustedes Gente linda Arriba las palmitas Las palmitas Cuando todos me griten Seguimos con los clásicos Del súper, amor Dale, dale, dale Hoy, Santiago, querido Dale, dale, dale ¡Eh! ¡Súper! Levantando la jarrita Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Mirando por ti No te desespero Por favor Que me desespero Sin ti Sabe bien Corazón Lo que significa Sin mí Y que Cambié por ti Comentarán Que vivo Vente de ti Y si no estás Cuando estoy feliz No sabes bien Que significas Sin mí Corazón Ven a mí Y yo me desespero Por ti Dices Que como te quiero Tanto Ya que tuve Tantos amores Seguro Me has enrujado Me importa Si es así Déjalo ahí Hechizando Y encantando Por ti Que me estás Soy feliz No me rompa Este brujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizando Y encantando Por ti Que me estás Soy feliz No me rompa Este brujo Mujer Déjame por siempre Junto a ti Con las palmitas Con las palmitas Los changos de río muerto Y chañarito La trinchera Las palmas Vienen arriba Vienen arriba Ahí vamos Las palmitas Todos Cumbia 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 Jumbo 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 Al final delante de él En el beso que yo de ti Fue tan lindo tenerte en mis brazos Acariciarte Y tan franca que ya tu cuerpo mover No hace estremecer Eres la mujer Que está conciñer Cuando me besan, abrazarte y decirte amo Por lo que apació Un fuego se dueña De mi corazón Esperé Al final delante Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré Esperé Al final delante Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré Los changos y barras Aguante el visto Dale, dale, dale La palmita, la palmita, la palmita Hey Super Hey Super Cuando nos despedimos en el tren Me dijiste que te esperaba Me dijiste que te esperaba Al final delante Al final delante Hey El primer beso que yo te di Fue tan lindo Fue tan lindo Fue tan lindo tenerte en mis brazos Acariciarte Eres la palmita, la palma, la palma, la palma, la palma Eres una mujer Que tanto soñé Me besé, me besé, me besé, te amo, loca pasión Un fuego se adueña de mi corazón Te enteraré al final delante Hasta que pase el último tren, te juro que ya estaré Si tú no vienes, si tú no vienes Te esperaré al final delante Hasta que pase el último tren, te juro que ya estaré Si tú no vienes, si tú no vienes Te esperaré al final delante Hasta que pase el último tren, te juro que ya estaré De pena yo moriré Los aplausos para ustedes, fuerte, fuerte, fuerte Sin ti, sabes bien, corazón, lo que significas en mí Y que también por ti, comentarán Que vivo desde ti Y si no estás, cuando estoy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Y yo me desespero por ti Dice que como te quiero tanto Ya que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Me importa Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que me ha dado, soy feliz No me rompa este brujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Con las palmitas, con las palmitas Los changos de río muertos Y chañarito, la trinchera Las palmas vienen arriba, vienen arriba Ahí vamos las palmitas todos Cumbia, cumbia, cumbia El super El super Jupa, jupa Apa Fier, fier, fier Ey, 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 ey Hoy, cuando nos despedimos en el tren Me dijiste que te esperara Al final delante El primer beso que yo te di Fue tan lindo tenerte en mis brazos Acariciarte Y tan frágil a ver Y en tu cuerpo mover No se estremece Eres la mujer Y tan conseñer Cuando nos despedimos en el tren Está la cumbia del super, mi amor Las palmas arriba Y las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Todas las solteras con las palmas arriba Cuando todo me grite El super El super El super Arriba, arriba, arriba Te dejo libre Para que busque ¿Quién lo cura el corazón? ¿Quién lo cura? ¿Quién lo cura? Cuando de amor me estás herido Hay alivio que tortura ¿Quién lo cura? El corazón ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo con amor se cura ¿Quién lo cura? ¿Quién lo cura? ¿Quién lo cura? ¿Quién lo cura? Solo ella si vuelve Palmarán Este dolor Los chambos me van a chupar hasta el lunes ¿Quién lo cura? No quiero ser El super ¿Quién lo cura? ¿Quién lo cura? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina Solo con amor se cura ¿Quién lo cura? 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 ¡Sí! 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 ¡Otra vez! ¡Hey! 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 ¡Sí! Y ver acentuando día a día Y reflejo Recordándome que no voy a aprender Comparándome con todo que debía ser como este o como aquel Me viven tremendamente según tú a todas mis fallas Recordándome que no voy a tembler Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Y llevo otra intensa en mi espalda a tu delbilla Creo que debemos con las buenas terminar Si te hago tanto mal, me corté que me tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le doy tantas fuerzas y te viste ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy yo te va Saludamos a todos muchachos Las palmitas y no viva Dale, dale, dale ¡Eh! ¡Súper! ¡Eh! ¡Súper! ¡Como dice! Llevo con tristeza en mi espalda a tu delbilla No creo que debemos con las buenas terminar Si te hago tanto mal Me corté que me tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le doy tantas fuerzas y te viste ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz ¿Qué hacemos muchachos? O me voy yo te va Como anoche O me voy yo te va Las palmas vienen arriba, vienen arriba Los hinchas de boca en las palmas Y los hinchas de River en las palmas Todos los borrachos con las palmas arriba Todas las borrachas con las palmas arriba ¡Eh! ¡Súper! ¡Eh! ¡Súper! ¡Eh! 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 Se me pegan los zapatos ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama Y hoy te subirá canciones Inspiradas en nuestro amor Y entregarándose flores Y de la primavera llegó Y yo contigo y su mundo Es donde brillabas tú Y creo que te perdí Pero sé que te perdí Y creo que te perdí Pero sé que te perdí Y hoy te va Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo que ser mejor Fui diferente Y nada más Y hoy te va Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo que ser mejor Fui diferente De nada más Sí, sí, sí Ahí vamos Ahí vamos Boca seca Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo que ser mejor Fui diferente De nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo que ser mejor Fui diferente De nada más Palma, palma, palma Palma, palma, palma Ahí me está gustando Qué hermosa fiesta Palma de los guanacos Hace tanto tiempo Que no estábamos por aquí Es un cariño inmenso El que tenemos con ustedes Gente linda Arriba las palmitas Las palmitas Cuando todos me griten ¡Hey! ¡Super! ¡Hey! ¡Super! Seguimos con los clásicos Todos los superamor Dale, dale, dale ¡Oh, mi Santiago querido! Dale, dale, dale ¡Hey! ¡Super! Levanta todas las jarritas Los chavos Dale, vamos, vamos Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Mirando por ti No te haces de amar Por favor Que me desespero